Vida es la nueva canción de Ricky Martin. Escrita y compuesta por el estadounidense Leah Keane, Vida fue la ganadora del concurso Supersong de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Será el segundo tema del álbum oficial del acontecimiento deportivo. Si quieres que tu música guste a mucha gente, tienes que hacer canciones increíbles, grandes producciones. ¿Y qué espero de ellas? Intento no esperar demasiado, aunque sepa que será algo muy positivo para todo el mundo. La gente escuchará la canción y se sentirá mucho mejor. La artista estadounidense Sissy Ward presenta su último vídeo, Last Love Son. Uno de los temas de su disco Tilt the Casket Drops de 2012. Ward será la telonera de Eric Clapton en varios conciertos que se celebrarán en mayo. Es fantástico. A mis padres les encanta Eric Clapton y vendrán a todos los conciertos. Bueno, también porque yo estaré allí. Vendrían de todos modos, aunque fuese otro artista, pero se preguntarían quién es. Ya han comprado las entradas y los billetes de avión. Me dijeron, estaremos en todos los conciertos. Estoy muy contenta. Clapton es como una leyenda de la música y yo estaré en sus conciertos. La vida es algo fantástico. Es increíble, ¿sabes? Led Zeppelin anuncia la publicación de sus tres primeros discos de estudio remasterizados por el guitarrista Jimmy Page. Led Zeppelin, Led Zeppelin II y Led Zeppelin III saldrán a la venta el próximo 3 de junio y cada uno de ellos irá acompañado de un segundo disco en el que se incluirá material inédito de la mítica banda de rock.